En punto de las 3 de la tarde de este martes 25 de mayo concluye el plazo para solicitar una reimpresión de la credencial para votar ante el INE. Todas aquellas personas que tengan este documento dañado con fotografía y datos pocos visibles o bien la hayan extraviado pueden acudir en las siguientes horas a realizar el trámite y así puedan votar sin ningún problema el día de la próxima elección, informó Luz Helena Flores Sánchez, vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del INE en Sonora. Se va a atender a todo el que esté ahí en el módulo antes del cierre, del horario de cierre. También le comento que quienes hayan solicitado la reimpresión van a tener hasta el 4 de junio para recoger su credencial para votar. Quiero aclarar que las reimpresiones para los ciudadanos que ya están en lista nominal. Entonces, pues se va a reimprimir con los mismos datos, la misma foto, la misma vigencia. Entonces, tienen que estar dentro de lista nominal para poder solicitar la reimpresión. De otra manera, pues tendrían que esperarse hasta después de las elecciones. Explicó que de los 2.187.000 ciudadanos que se tienen actualmente registrados en la lista nominal, 3.890 personas que solicitaron una reimpresión no han pasado a recogerla, por lo que es importante que lo hagan antes del 4 de junio. Si no, podrán hacerlo hasta después de la elección del 6 de junio. En Noticias Telemax, yo soy Manuel de Jesús Millanes.